Los vamos a vencer, los vamos a vencer, los vamos a vencer, a vencer Los vamos a sacar, los vamos a sacar, los vamos a sacar, a sacar No ganarán, nunca podrán, ahora fuera de aquí, creen que vencerán, pero no es así Unidos fuertes hay que ganar, rudos los son y es nuestra ciudad Las veces que perdimos antes ya no nos vencerán, más fuerza nos van a dar Tienen miedo, sí, ya se puede ver, su dinero no apuesten pues lo van a perder No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos Wonder Club No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos Wonder Club Nunca ganen ni aún, hablan mucho sin pensar, tal vez deben parar antes de comenzar Escuela Cristal no hay más, danos reconocimiento, nuestra educación hay que cuidar, es el momento